Cosas que Garena hizo mal en esta actualización y que por supuesto comentaré en este video Porque muchos dicen que por ser influencer soy un vendido, hablo bien de Garena y ese tipo de vainas Eso sí, soy seguro que ese influencer es bien revendido, en el aspecto de que tiene firmados sus contratos de bloqueo y por eso... Pues no mi hermano, en este canal se habla de lo bueno, lo malo y lo peor de Garena en cada actualización y muchas cosas más por supuesto Con la idea de dar un top informativo el cual pues sea de entretenimiento y a su vez puedan aprender algo de él Viendo algo distinto a lo mismo de siempre, como pepes planeados, conquistando chacalitas y contenido pues... Así que como ya dije al inicio del video, ahora es el turno de hablar de las 4 cosas que Garena hizo mal en la actualización de enero Y por supuesto debemos de saberlo Pero antes de continuar me gustaría que dejen en los comentarios ¿Qué cosas creen que para ustedes Garena hizo mal y que no les haya gustado de esta actualización? Así pues sabremos si pensamos de igual forma o no Ya que aquí yo ya tengo 4 puestos y bueno, díganme ustedes cuáles han sido las 4 cosas que no les ha gustado Ahora sí mis estimados compadres, vamos con el video Esperen, esperen, esperen Tenemos alerta de nuevo sponsor Y es que estoy muy emocionado porque sé que es algo que les va a gustar Y sin más, pues obviamente quiero hablarles de Razer Gold Una manera súper divertida de hacer recargas a nuestro juego favorito, por supuesto Free Fire Y ahora se preguntarán, ¿Qué tiene de bueno y especial Razer Gold? Lo primero es que tienen ofertas y beneficios para recargas por medio de Razer Gold Por ejemplo, con cada recarga que hagas recibes un 10% más de diamantes sin Free Fire y así con diferentes juegos Son ofertas exclusivas que solo recibes recargando con ellos Además, cada que recargas recibes Razer Silver Que son unos puntos de fidelidad que te dan por recargar con ellos Y obviamente puedes canjear por recompensas épicas como claves de juegos para Steam Cupones de descuento y por supuesto, más diamantes para Free Fire Y es que la verdad gente, y les soy muy sincero en los directos y en todo lado Cuando se trata de recargar diamantes, siempre utilizo Razer Gold Y es por eso que tengo tanto Razer Silver como pueden ver Y bueno, estoy ahorrando para unos premios bacanes para ustedes Así que la próxima vez que vayas a recargar diamantes, no lo dudes, créate una cuenta de Razer Gold y recarga de la forma más épica 100% recomendado por mi gente Por eso incluso hasta les pongo el ejemplo de las recargas Muchas gracias Razer Gold por patrocinarnos Ok, aquí en esta parte, cabe recalcar que a todos o a la mayoría de jugadores de Free Fire Después de una partida bastante tensa de duelo de escuadras Nos gustaba invitar o aceptar invitaciones de las últimas escuadras con las que jugamos en contra Ya saben, para pegarse unas buenas p***as de las poderosas Y encamarse de todo un poco mientras pelean por cosas de la partida anterior Que el man era campero, que programero, que eres manco, que cuenta comprado, bueno muchísimas cosas más Ya saben, la toxicidad en su máximo esplendor La comunidad más tranquila de Free Fire Ah, la compadre ¿Entonces qué pedazo de vender, 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 vender Influenceras que no, no En fin, esos insultos, esas toxiqueadas, esos reembolsos, esas amenazas quedaron atrás Ya que en esta actualización sin que nadie se lo haya pedido a Garena Pues nos quitaron la opción de invitar a los últimos jugadores con los cuales nos tocó en contra Para de esa forma introducir las optimizaciones y recomendaciones de equipo En el cual ponen lo siguiente No más héroes anónimos Si alguna vez te has sentido decepcionado por trabajar tan perfectamente junto a un extraño Pero sin la oportunidad de expresar aprecio después de que termine la partida Entonces te esperan buenas noticias A partir de esta actualización pusimos a compañeros de equipos confiables y amigables En la parte superior de la lista de recomendaciones de equipos después de la partida No más arrepentimientos Siendo sincero, esto me parece bastante absurdo Primero que nada porque la intención de esto es que puedas volver a jugar con alguien que te curó Te ayudó en la partida pasada Y se hagan amigos y vivan felices por siempre Y para hacer eso pues quitaron la opción de poder invitar a los enemigos de las partidas pasadas recomendables O sea los que te tumbaron Y lo más absurdo es el hecho de que quitaron esto para poner esta opción Cuando tranquilamente si te gustó jugar con alguien Te vas al apartado de juegos Y ahí puedes tranquilamente verificar el perfil de tu escuadra Y enviarle la solicitud de amistad a la persona con la que te gustó jugar Ya sea para volver a jugar otra vez o para lo que desees hacer Cochinos Entonces a opinión personal y a la de muchos También el haber quitado a los jugadores recientes fue de lo peor que pudieron hacer Ya sea que lo hayan hecho por un bien común o por error Pues el invitar a esa escuera tóxica que te tocó en contra y decirse de todo un poco Era lo que volvía a Free Fire un juego frenético e interesante mi hermano Ya que podías desahogar todo tu coraje a esa persona tóxica del otro equipo Que te andaba emoteando cuando estabas tumbado Bueno, creo que escajeré pero igual me entienden ¿verdad? ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que Disney compró Free Fire y quiere un juego lleno de amigos y cosas lindas? ¿O creen que era más bonito cuando podrías invitar a los tóxicos de la escuadra anterior? Y bueno, decirse de todo un poco Los estaré leyendo guapetones Ahora, con el tema de las partidas e invitaciones tenemos otro que la verdad no nos gustó para nada a la comunidad Y esto sería lo de las invitaciones actuales de equipo Ya sabes, esas que te envían tus panas los intensos para que juegues con ellos Los cuales ahora no se pueden rechazar con tranquilidad ya que al hacerlo pues te dejan un mensaje que la verdad está bastante feo y no tiene sentido El que al rechazar una solicitud de invitación tenga un mensaje predeterminado no le gustó a nadie dentro de la comunidad Y me incluyo Ya que al momento de rechazar una invitación a la otra persona pues le llega un mensaje el cual dice lo siguiente Disculpa, no estoy de humar para este modo de juego Dame un momento, regreso enseguida ¿Qué es esa vaina Lu? ¿Quién diría eso hermano? ¿Quién? Y la verdad es que ningún jugador de Free Fire diría eso mi hermano O sea, ¿a quién se le ocurrió que al rechazar se puedan poner este tipo de mensaje mi hermano? Incluso ahora cada que me envían solo prefiero mil veces darle la X antes de silenciarlos por 5 minutos Porque se me hace feo que les llegue ese tipo de mensaje todo... todo feo hermano, de verdad A veces incluso opto mejor por desactivar las solicitudes y evitar enviarles esos rechazos Que incluso hasta yo me siento mal mi hermano cuando envía una solicitud de ingreso y me salen con esa pendejada de mensaje Pero como que me están rechazando de verdad No sé si sea yo el loco o soy exagerado en este tema pero la verdad es que está feo hermano, para mí está feo Al inicio incluso había gente que pedía disculpas cuando rechazaba su invitación Pensando que tú le habías escrito ese mensaje O sea, la verdad que sí hermano, de verdad, no me canso de decirlo, está feo Pero bueno, aquí la última palabra la tienen ustedes y eso es saber qué opinan al respecto del tema Prefieren esta nueva forma de rechazar solicitudes o extrañan la anterior donde rechazabas por 5 minutos y no pasaba nada Mi hermano, nadie se da cuenta Me gustaría leerlos en los comentarios Como es costumbre en cada actualización, Garena volvió a tocar los personajes Según ellos para mejorarlos y darles otro uso y así variar el meta y muchas cosas más Cosa que bueno, por una parte está bien pero por otra parte pues... Dejó a los personajes prácticamente inservibles o ya con habilidades que no darán ganas de usar Como lo es el caso del ya querido y conocido Ayato El cual por segunda ocasión fue nerfeado dentro del juego ya que, como pueden leer aquí, anteriormente lo habían nerfeado también En el cual pues comentan lo siguiente Que la penetración de armadura disminuyó y la reducción de daño disminuyó también Le quitamos parte de su poder destructor de armadura y tanque para que otras habilidades pasivas tengan más posibilidades de brillar Cosa que sí se siente y más aún cuando Garena comenta en este post que le quitaron parte de su poder destructor para que otras habilidades tengan más posibilidades de brillar Prácticamente no quieres que utilicen Ayato Así mismo pues decidieron darle un gran cambio al personaje más usados en PvP que sería pues el famoso Skyler El cual pues a pesar de que tenía una habilidad bastante rota y odiada por muchos Pues siento que no fue justo el cambio que le hicieron ya que fue bastante exagerado A tal punto en el que Skyler prácticamente fue sentenciado El tiempo en que tarda a destruir Paredes Glue aumentó y se eliminó su recuperación de vida mi hermano Skyler es un duro contra Paredes Glue y estaba yendo más allá del límite Los oponentes objetivos se quedaban casi sin tiempo para el contrajuego Reducimos la explosión de ritmo alto reemplazándola con daño de A o E con el tiempo Esto debería ayudar a los usuarios de Paredes Glue sobrevivir contra él sin quitarle demasiados poderes destructivos Mientras tanto eliminamos el poder furtivo porque sentimos que las habilidades ofensivas deben permanecer como suena Siendo sincero por una parte está bien pero por otra parte como que no tiene sentido El que le hayan quitado la recuperación de vida al momento de usar Paredes Pues viene bien para aquellas personas que usaban ese truco para sobrevivir en ciertas ocasiones comensales infinitas Pero para algunas está bien y para otros pues está mal Así que ahí está tu decisión saber si está bien o mal Y la vaina de destruir Paredes pues creo que antes estaba mejor Ya que Skyler usaba su habilidad para dañarte la pared o las paredes que tenías enfrente solamente una vez Y en caso de que te la rompan pues ponías otra y no pasaba nada Pero ahora molesta más ya que si te daña una pared y pones otra Esta pues seguirá siendo dañada por 5 segundos O sea cada pared que ponga se dañaba mi hermano Así que por ley te va a tocar moverte de donde está el daño Y poner otra pared más lejos de donde está esa vaina de efecto O sea que por una parte lo jodieron y por otra parte pues lo arreglaron Sea lo que sea esta vaina sigue siendo molestosa y la habilidad pues también tiene lo suyo ¿Y ustedes qué opinan al respecto de estos nerfeos gente? ¿Creen que estuvieron fuertes o merecen ser más nerfeados aún? No lo sé mi compa me gustaría leerlos Otra vez vamos a hablar de los personajes los cuales pues se me ha pasado por alto el hablar de algunos nerfeos más que le hicieron Pero bueno eso ya no importa Pero para este puesto pues solamente deseo hablar de la opción para equiparse actualmente a los personajes Ahora Garena metió la opción de que para poder equiparte a un personaje tienes que darle al botón de equipar Cosa que bueno no sé mi hermano Está feo Al principio si se complicó un poco la vaina pero ya pues ahora si tocó acostumbrarse Cosa que la verdad a muchos de aquí no les gustó esa opción porque la verdad es que se nos olvida aplastar el botón de equipar Y vas a una partida sin darte cuenta de que nunca te cambiaste el personaje mi hermano Y bueno para esta vaina pues Garena dice lo siguiente Otros ajustes Ahora se les pide a los jugadores que confirmen un cambio de personaje en la página del personaje para evitar cambios accidentales Sin duda esto es un cambio innecesario Como comenté al inicio nadie lo pidió A nadie le molestaba y es más nadie necesitaba que eso pasara Pero bueno Garena ya lo hizo y que lo cambien pues creo que va a estar bastante complicado hasta quien sabe que actualización Pero ya les digo gente eso de tener que aplastar el botón de equipar está bastante no sé incómodo Yo sé que también es un poco exagerado el que no te guste la opción pero bueno Son cosas que Garena hizo mal y que por supuesto debemos de saber y que la comunidad está de acuerdo Y ustedes que opinan al respecto de este tema mi gente Sintieron el cambio o simplemente les da igual Por mi parte como ya dije es bastante innecesario e incómodo el tener que darle equipar al personaje Cuando antes pues estaba mejor el usarlo solo con seleccionarlo Y si mi gente bella estas han sido pues 4 cosas que Garena hizo mal en esta actualización y debíamos de saber Porque a pesar de que hayan cosas buenas también hay cosas malas y en este video destacamos cuales fueron Esperemos y con el tiempo estas malas introducciones mejoren o cambien como estaban antes y así seguir disfrutando de Free Fire como se debe Me gustaría saber que piensan al respecto Que otras cosas creen que Garena hizo mal y haya hecho falta en este video pues ya saben pueden comentarlo Otra cosa también es que si el video les gustó los invito a que dejen ese bello like que siempre me ayuda Compartirlo con algún amigo que le pueda interesar el tema o tal vez esté decepcionado de la última actualización de Garena y necesite ver este video Y si eres nuevo pues te invito a que me sigas mi hermano y formes parte de esta gran familia Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues no se liga más y nos vemos en un próximo video Adiós, se me lavan bien el sin esquina mi hermano Adiós, se me lavan bien el sin esquina mi hermano